Hoy en Farandu Music te mostramos los cuerpos de los y las cantantes más sexys para este verano. Entre ellos está Anita y Maluma. Además, te contamos cuáles son las canciones más reproducidas del género urbano en YouTube, de dónde salió Peso Pluma, te contamos su trayectoria y los mejores TikTok de esta semana los tenemos aquí. ¡Empezamos! ¡Hola amigos! Bienvenidos a Farandu Music. El día de hoy tenemos un programa súper bueno, así que los invito a que no se lo pierdan. Y para todas las personas que están suscritas, les tengo una noticia. Estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores, así que puedes enviarle el link a tus amigos, a tus familiares, invitarlos a que se suscriban porque cuando lleguemos a los mil suscriptores, pues vamos a dar un regalo. Todavía no sabemos qué va a ser, si va a ser un regalo o cash. Pero vamos a dar pues un obsequio, así que es súper fácil, solamente pues tienen que suscribirse. Y empezamos, estamos muy cerca al verano. Y ustedes quieren saber cuáles son los cuerpos más sexys para este verano, pues vamos a ver la siguiente nota. Los hombres del género urbano no son tan amantes del ejercicio como las mujeres, pero hemos rescatado a algunos. Y en el top número 5 tenemos al Big Boss, Daddy Yankee. Si bien es cierto, al cantante número 1 del reggaetón no le gusta lucir su cuerpo y siempre postea fotos y videos en la piscina o en el mar con ropa. La verdad es que sí se ejercita y se mantiene en forma. En el top número 4 tenemos al romántico Prince Royce. El cantante se mantiene en forma y luce un cuerpo atractivo que enamora a sus fanáticas. El bachatero ha hecho algunas colaboraciones en el género urbano como con Mickey Jan, el Alpha, Mind Towers, entre otros. El top número 3 es para Manuel Turizo, un chico atractivo que por su rostro no necesita un cuerpo extraordinario, sin embargo se ejercita y luce un abdomen perfecto. No es usual ver en sus redes sociales fotos sexys, pero rescatamos algunas en las que se deja ver lo bien que se mantiene. En el top número 2 tenemos a Maluma Baby, el colombiano siempre ha lucido en forma. Maluma, para el cantante el ejercicio es su prioridad, a él sí le encanta postear fotos muy sexys y un tanto atrevidas, volviéndose viral en minutos, porque sus fanáticas se adueñan de estas fotos y las postean rápidamente en sus redes de club de fan. Maluma está listo esperando por el verano. Y en el top número 1 tenemos a Sebastián Rulli. ¡Eh! ¿Qué pasó aquí? ¡Ey no es cantante! Esperen un momento señores, es que no encontramos cantantes con este cuerpazo, con este abdomen, con estos vices. Así que a falta de cantante con cuerpo de verano, hemos incluido al primerísimo actor Sebastián Rulli. Y este cuerpo caribeño va acompañado de unos ojos color celeste, agua, como el mar cuando está transparente y la puedes beber y te refrescas tan bien. Y ustedes mujeres, ¿quién creen que lucirá el mejor cuerpo de este verano? Para Farando Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Bueno, pues ahí vieron a los hombres. ¿Y qué me dicen de las chicas? Ustedes saben el cuerpazo que tiene Rosalía, Anita y Karol J, que pues ella tiene su cuerpazo también. Así que ahora vamos a dejar que los hombres se deleiten con estas artistas que están preparando su cuerpo para este verano. Hemos preparado un top de las cantantes que tienen los cuerpos más sexys para este verano. Y en el top número 5 tenemos a Natty Natasha. La artista nos ha dejado ver su figura en trajes de baños y ropa muy sexy. Recordemos que hace poco se convirtió en madre, pero para la cantante no fue difícil recuperar sus medidas. En el top número 4 tenemos a Becky G. La cantante, a pesar de su estatura, sabe manejar muy bien sus poses, de manera que en sus fotos se puede apreciar un cuerpo muy sexy y perfecto. Ella es la prueba de que los mejores perfumes vienen en frascos pequeños. En el top número 3 tenemos a la cantante del momento, nuestra sensual y sexy Karol J. La mujer que empodera a las demás y muestra con orgullo su cuerpazo, rompe estereotipos y da mensajes de aceptación a las féminas. Gorditas, flaquitas, rellenitas, todas son bonitas. En el top número 2 tenemos a Rosalía Motomami. Ella luce siempre sexy, da cambios extremos en sus portadas y es muy versátil en sus videos musicales. Tiene un cuerpo extravagante y se adapta fácilmente a los diferentes estilos de la moda. Y la ganadora del top número 1 es la brasilera Anita. Ella es el sinónimo de sensualidad. Posee cualidades únicas y en el momento que se enciende una cámara, ella está lista para posar. Esta garota podría fácilmente envolver como el nombre de su sencillo más popular a cualquier hombre que ella quisiera. Y tú, ¿cuál de ellas piensas que tiene el cuerpo de este verano? Para Fondue Music, Estefania Gerardín Sánchez. Estas artistas no solamente tienen un cuerpazo, sino que también son muy talentosas. Y ustedes quieren saber cuáles son las canciones más reproducidas. Las cantantes que están facturando mucho más. Pues vamos a ver la siguiente nota. Las músicas con mayor reproducción del género urbano, las más populares en YouTube son Peco G de Karo G junto a Shakira. Este sencillo cuenta con 412 millones de reproducciones. Yandel 150 de Fercho Futur Yandel, 168 millones de reproducciones hasta el momento. Cairo de Karo G cuenta con 150 millones de reproducciones. El video musical de Karo G, Mientras Me Curo del Cora, cuenta con 77 millones de view. La Bebé de Peso Pluma. Esta canción, gracias al apoyo de los tiktokers, se viralizó. Y ya cuenta con 57 millones de reproducciones. Beso de Rosalía, Future Rao Alejandro. Ya tiene 33 millones de view. Este video de la pareja del momento fue subido hace tan solo 3 semanas. Estas canciones no solo son las más reproducidas, sino también las más pagadas. Y dinos tú, ¿cuál de estas canciones es tu favorita? Déjanos tu comentario. Para Farando Music, Estefanía Echeraldín Sánchez. Bueno, pues, y como pueden ver, las mujeres se están empoderando del género urbano. Ya no solamente los hombres están haciendo millones, sino también las mujeres. Muy bien por ellas. Y les tengo una recomendación. Si usted tiene una meta física, si usted quiere cambiar su cuerpo, yo le recomiendo a Charlie's Teen. Pueden seguirlo en sus redes sociales. En Instagram lo encuentran como charlissugiong1 y en Facebook como charlierb. Ahí usted puede ver su contenido y puede ver el cambio de 360 grados que tienen muchos de sus clientes. Así que ya lo sabe, Charlie's Teen, Personal Training Only. Y para todas las personas que se están preguntando, ¿de dónde salió Peso Pluma? Un cantante que se hizo viral con su tema La Bebé. Hemos preparado su biografía para que ustedes puedan conocerlo un poco más. A San Emilio Cabán de la Hija nació en Zapopan, Jalisco, México, el 15 de junio de 1999. Más conocido artísticamente como Peso Pluma. Es un cantante y compositor de música regional mexicana. Su fama internacional comenzó en el año 2022. Después de colaborar con cantantes como Luis R. Conríquez y Nathaniel Cano. Algunos de sus éxitos son El Belicón, Siempre Pendientes, Por las Noches, AMG, Ella Baila Sola y La Bebé Remix. Debido a su fama, ha logrado colaborar también con artistas de éxito mundial como Becky G, Nicki Nicole o Beyond the Drums, entre otros. La hija es hijo de padre jalisciense y madre sinaulense. El cantante comenzó a tocar la guitarra desde la adolescencia, influenciado por la música que rodeaba a su familia. En ese entonces le gustaba interpretar canciones de Ariel Camacho. Su nombre lo tomó de la categoría de boxeo Peso Pluma. Después de que el boxeador Marco Antonio Barrera lo miró en una presentación junto a sus músicos. Y notó en la mayoría de ellos una complexión delgada. Siendo esta una característica física en los que practican esa categoría de ese deporte. Después de una charla, el boxeador les dio esa idea y la hija la tomó. Peso Pluma tuvo su primera entrada en la lista Hot 100 de Billboard el 4 de febrero del 2023. Con la canción AMG. Junto a Nathanael Cano y Gavito Ballesteros. Debutando en el número 92 de la lista. Todo esto lo llevó a colaborar en los siguientes meses con artistas como el rapero mexicano-alemán. En la canción Delivery por su segunda ocasión con Cano en PRC. Con Fuerza Regida en Igualito a Mi Apá. Y con Junior H con El Azul. El 27 de febrero del mismo año se hizo público el remix de Por las Noches. En compañía de la cantante urbana argentina Nicki Nicole. Lo que semanas después provocó que la versión en solitario de Peso Pluma. Le diera su primer éxito en solitario en Estados Unidos. Al ingresar la canción al Hot 100 en el puesto número 92. El 16 de marzo se lanzó la canción Ella Baila Sola con eslabón armado. Un día después el cantante participó en el remix de La Bebé. Canción de reggaetón del mexicano Licas. El cual debutó en el lugar 77 de la misma lista. En marzo del 2023 la revista Billboard lo nombró como uno de los próximos influyentes más importantes de la música regional en Estados Unidos del año. Junto a Grupo Frontera, Nathanael Cano y Chino Pacas. El 30 de marzo Peso Pluma colaboró con la cantante urbana México estadounidense Becky G en la canción Chanel. El 4 de abril estrenó la canción Las Morras junto al cantante colombiano de música urbana Blaise. Durante la semana del 15 de abril del 2023 Peso Pluma posesionó 5 canciones en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Superando a Paulina Rubio como el artista mexicano con más entradas de dicha lista. Su canción Ella Baila Sola alcanzó el puesto 17. Logrando la posición más alta para cualquier mexicano en Estados Unidos. Superando a I Want You y Me Pones Sexy de Thalía del 2023. Se preguntarán ¿Cuánto cobra Peso Pluma por concierto? Fue a través de un video que el tiktoker Juan Yes contestó una de las preguntas que muchos usuarios han hecho y confesó que Peso Pluma cobra por presentación privada en México entre 1.200.000 y hasta 2.000.000 de pesos. Para Foreign The Music, Estefanía Yerlín Sánchez. Peso Pluma también pues realizó hace poco un future con Becky G. El tema es muy bueno Chanel, así que pues se los recomiendo. Y ahora vamos a pasar a la parte más divertida en donde usted se quita el estrés amigos. Vamos a ver los mejores videos de TikTok. ¿Qué hay mi pana? Cuéntame. Hay un caucho de cajito. ¿Ah? Número 14. ¿Un cauchito? Sí, número 14. ¿No sé qué media son? 1.85, 6.5, 14. Esto tiene un costo de 85 dólares. ¿Te lo traigo? Dale. Detrás aquí este es bueno, ¿viste? ¿Cómo? ¿Cómo es la media que estoy pidiendo? Esto es 1.75, 6.5, 14. Yo estoy pidiendo 1.85, 6.5, 14. Esto es 1.85, 6.7, 14. Yo estoy pidiendo 1.75, 6.7, 14. Papi, esto le queda, quédate quieto. Esto es lo más de poner. Este no es 14. Ah, bueno, déjame cambiarlo. Déjame cambiarlo pues. Mira Rey, ya traemos el caucho y te llamo de pie. ¿Cómo es esto? Quédate quieto, aquí el experto soy yo. Quédate quieto ya. Ah, las herramientas. con esto yo no quito las tuercas para quitar la llanta mira pero aquí me estoy dando cuenta que tiene un bote como hacemos con ese bote mira rey aquí te traje el caucho es que yo para quitar el caucho yo meto esta llave la vaina es que no sé dónde va la llave y usa una llave cru es una tuerca para sacar el caucho mira yo te decía tú no me estás dejando trabajar tranquilo mira ese caucho no es ya pero escúchame aquí el profesional si yo le voy a hacer un bote anda con una guachacita que no se cambia un caucho que le haga una cuña no sé si quieres buscar otro yo le quería cambiar el caucho vamos hermano esto es una broma como así o sea si yo compro cualquier cosa del menú me ha dado una barquilla por cualquier plato que consuma tienes una barquilla gratis ah ok perfecto ya va ya va no puede ser que haces aquí tu trabajas aquí en la milanesa el de tílder vale nosotros salimos la semana pasada no te acuerdas que fuimos para el hotel que nos reventamos los dos en el hotel sabes nalgas suculentas 44 así sales en tinder que yo soy nalgas torcida 26 bebé tu no te acuerdas que fuimos para el hotel hace poquito la cosa tu tienes tinder verdad yo hablo con varias personas de tinder pero de aquí no me acuerdo y como sales en tinder bueno vamos a hacer algo yo voy a comprar un menú y como me van a dar una barquilla gratis nos comemos la barquilla tú y yo así o sea yo no te digo pues hablaba con varias personas de tinder pero no te conozco bueno vamos a salir vámonos por un hotel y ahí te lo explico mejor vamos me van a aceptar las salidas podría ser mira te voy a decir algo esto es una broma de cámara escondida hay una cámara grabando bueno pues amigos hemos llegado al final del programa muchísimas gracias por suscribirse y pues también por comentar darle like y reproducir nuestro programa quiero invitarlos nuevamente a que inviten a sus familiares a sus amigos a que se suscriban porque cuando lleguemos a los mil suscriptores pues vamos a realizar un sorteo estamos decidiendo que va a ser un regalo o cash posiblemente puede ser cash porque pues también es mucho más fácil así simplemente hacemos un envío y listo así que ya lo saben es súper fácil participar se viene el día de la madre y si no sabes qué regalarle a mamita pues tal vez este pueda ser un plan que te pueda salvar ya lo sabes súper fácil suscribirte a nuestro canal Baúl 5G y también te invito a que pues nos sigas en nuestras redes sociales estamos como Baúl 5G en Instagram, en Facebook y pues también en YouTube Baúl 5G nos vemos la siguiente semana y el libro La Niña Guerra